Una nueva charla de Cataluña, Caminos y Ciudades. Va a ser la charla 27, que trata, dentro del Bajo Llobregaz, trataremos de Hospitalet, aunque Hospitalet se considere barcelonés, geográficamente es Bajo Llobregaz. Estamos en Colblanc número 15. Hoy vamos a tratar un tema más difícil. Es una área más de transición dentro de Colblanc, La Torrasa, porque vamos a tratar esta calle, la calle Llobregaz, que vamos a ver que parte de un punto un tanto extraño, no es una calle como la anterior que habíamos visto, que unía con el hospital, o la otra calle que unía con la pasarela peatonal, sino que esta es una calle que choca contra un colegio y por lo tanto no tiene salida directa a las vistas, al sol que da el barranco que cae sobre el ferrocarril. Luego vamos a ver que es una calle muy larga, quizá una de las más largas de estos pequeños ensanches que se hicieron sobre estas llanuras de viñedos, cuando nace un poco Hospitalet. Fijaros que en este plano, es un plano muy bonito, el plano dentro del IGN, Instituto Geográfico Nacional Comparador de Mapas, entramos aquí y sería el plano 1.50000, primera edición. Fijaros que aquí está ya formándose Hospitalet, el estudio Hospitalet de la Riera Blanca, que está aquí, la frontera con Barcelona. Y hoy vamos a tratar esta calle que viene aquí, que como veis ya se aleja del mercado, el mercado que estaba aquí, vamos a ver dónde lo situamos. Sí, aquí está el mercado. Esta calle no tiene la suerte de llegar al mercado, llega sin embargo a un gran parque, al lado de un más que hay aquí, eso está muy bien. También, como veis, llega a este punto, en sus bordes ya se empieza a aparecer este barranco, que aparece aquí marcado con este camino curvo, que es este camino curvo, que va a definir este Hospitalet un poco más alto respecto a los barrios del oeste. Y este viejo camino, que aquí aparece, que se dirige a esta gran riera, a esta gran rambla, que va a ser muy importante, porque va a ser la que va a definir esta gran avenida luego. Sin embargo, como veis, queda una zona muy grande, donde no hay ninguna plaza, donde no hay ningún elemento singular, ninguna iglesia, ningún colegio, que permita aliviar un poco la densidad de esta trama. Por eso es un tramo, como digo, un poco de transición, porque se aleja un poco de la vitalidad que tiene esta zona de Hospitalet y aún no tiene la vitalidad que podría haberle dado esta riera, si hubiera sido, por ejemplo, como la riera blanca. Si hubiera tenido más anchura, si aquí las casas se hubieran alejado del barranco. Entonces, es una área un tanto complicada, porque no tiene, como veis, un final claro y tampoco tiene un comienzo claro. Aquí vemos que eran todo viñedos, toda esta zona, me imagino qué paisaje tan precioso, con ese can, ese más ahí, los viñedos, antes de que la urbanización lo invadiera todo. Este otro plano, como veis, este se llama Minutas. Como veis, aquí ya se han construido todos esos viñedos. Aquí tenemos nuestra calle. El plano es un poco extraño, porque este gran parque está representado macizo. Pero bueno, ahí vemos el viejo mercado. Vemos que aún no está hecha la escuela, pero sí que están ya todas las líneas eléctricas que llegaban a la estación de transformación de Sands. Bueno, ya vemos como aquí ya ha descendido el barranco, la ciudad, y se está acercando a esta zona, que luego va a ser la que estudiaremos en próximas lecciones. Y este es un plano, el 1.25.000, primera edición, es un plano de los años ya 80, siglo XX, donde, como vemos, ya casi es lo que conocemos. Hay alguna pequeña diferencia. Por ejemplo, veis aquí el instituto. Parece como si tuviera una construcción delante, cuando ahora tenemos ya un estupendo parque. No sabemos si aquí se derribó algo para lograr este parque. Pero bueno, son soluciones que alivian mucho la ciudad. Cuando en manzanas de encrucijada, lo vimos un poco la otra vez aquí, estas manzanas de encrucijada, de caminos, que a veces si pueden aliviarse, si pueden desaparecer y generar una pequeña plaza o parque, alivian muchísimo estas tramas, que como veis son tramas muy densas. Y este, sin más, se llama planimetrías. Os lo pongo porque, si alguno quiere entrar a verlo, pues tiene datos de molinos, de la tejera. Este, veis, este va a ser el que va a formar luego esta gran riera. Y aquí tenemos un poco esta curvatura que marcó estos, que marcaron estos viejos caminos. Como veis, está así que vemos aquí el canal de la Infanta, muy ligado a este ferrocarril que aquí marca de Valencia. Bueno, ya veis que aquí lo que es el suelo urbano aparece como una gran mancha. Tiene menos datos que estos otros planos, pero sin embargo a veces tiene más datos de lo que es el suelo rústico. Bueno, y esta es la zona que vamos a tratar, visto en esta estupenda fotografía. Veis, vamos a trazar esta calle, que con respecto a la que vimos antes, a su paralela, a su paralela tenía muchos elementos de, por así decirlo, de interés. Tenía, por un lado, la llegada aquí a este antiguo hospital, tenía plaza española, tenía la llegada al mercado, es decir, tenía muchos elementos que le daban mucha vida. Esta nuestra va a estar más taponada en su final y le está faltando algún elemento singular. Por ejemplo, haber tenido otra plaza española por aquí. Entonces, es una calle que me preocupa porque quizá necesitaría alguna actuación un poco más rotunda para aliviar un poco tanta densidad. Fijaros que desde aquí hasta el siguiente recorrido que vamos a hacer, que es esta riera, este viejo camino, que veis que marcaba esa curva, que llegaba hasta la riera, y luego tenía aquí este otro camino. Y aquí ya se forma un barranco. Como veis, aquí hay una densidad enorme en edificación donde no hay ningún elemento, ningún vacío. Vendría muy bien que aquí hubiera una plaza, un parque, algo que aliviara que todas estas calles llegaran a un punto de luz. En fin, lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí quería mostraros que es una zona muy bien, bueno, os vuelvo a poner el plano anterior, es una zona muy bien atendida por el metro, porque fijaros que tenemos esta línea de metro, que venía por aquí, que cruzaba aquí bajo el ferrocarril de cercanías. Este va a ser uno de los temas cuando, si el gobierno cumple lo que ha dicho, que me extraña, soterre todas estas líneas. Me parece una operación demasiado fantástica para ser real. El día que la soterre veremos qué pasa con el metro, que está pasando por debajo, pero bueno, va a más profundidad. Aquí tenemos esta línea, que es una línea muy importante, porque se va a dirigir hasta el hospital de Bell Beach, lo vamos a ver ahora. Y aquí tenemos otra línea, que son estas líneas, que son la línea 9 y 10, que en cierta manera van descendiendo hacia la zona franca, hacia el puerto, y que vienen muy bien porque crean una transversal. Y tenemos también esta otra línea, que viene de Badal, Colblanc, de Réjus, es decir, que el hospital de esta zona está muy bien atendido, aunque toda esta gran zona central no tiene ninguna parada de metro. Pero bueno, en sus dos bordes tiene dos líneas longitudinales y también tiene las líneas 9 y 10, que son líneas transversales. Ese aspecto, fijaros, aquí las tenemos. ¿Veis? Tenemos la importantísima línea 1, que viene desde Plaza Cataluña, Plaza España, sube a Sants, y ya aquí pasa en Torrasa, muy cerca del ferrocarril, ¿veis? Pasa por debajo del ferrocarril de cercanías, y ya gira luego para dirigirse hacia Belvich. Pero como veis, pasa por la rambla de Jus Oliveras, es decir, va al corazón de Hospitalet. Además, tenemos a partir de Sants también esta otra línea, que es la línea 5, que como veis, va bordeando toda esta zona de Hospitalet, Dubilla, Cambidalet, que es el límite de Hospitalet, y luego tenemos estas otras líneas, tenemos Colblanc y Jus. Tenemos las líneas de descenso, que son esta línea y la línea azul, la línea 9 y la línea 10, que nos atraviesan en dirección hacia Zona Franca, y que como veis, tienen la parada de Colblanc y la parada de Torrasa, es decir, que estamos tramados por las líneas de metro, y luego tenemos las cercanías, que pasa por el límite sur de nuestro territorio. Bueno, entonces vamos a iniciar el recorrido desde este punto de aquí, donde están estas pequeñas escuelas, al lado del viejo hospital, y seguir, como veis, es un tramo larguísimo, y espero que no se os haga pesado. Empezamos. Fijaros qué posibilidades enormes hay aquí. Os parecerá una locura, pero estoy plantando que en un futuro, a lo mejor estas escuelas deben reformarse, a lo mejor podrían adosarse a esa enorme medianera que hay allí, en fin, reformar para generar aquí un gran espacio parque, un gran espacio mirador. Fijaros que tenemos la suerte de tener también aquí un edificio muy bajo, que el día que quiera edificar, puede tapar las medianeras de atrás y dejar aquí un espacio más libre o una gran terraza, en fin, parece como si el destino estuviera preparando todo para una gran actuación aquí, que vendría muy bien a hospitalez, y efectivamente puede ser un poco brusco hablar de mover una escuela, pero si cuando la ciudad va a ganar tanto... Bien, este es el camino, y aquí va a empezar ya nuestra calle, que es la calle... Esta es la calle Alvareda, y empezamos ya con la calle Jobregat. Esta es la calle larguísima, en ella se ha producido una plantación, no sé si un tanto confusa, de árboles caducos y magnolios, no sé, nos da la impresión que así como en otras ha habido unas plantaciones, por ejemplo de almez, en torno al mercado, que es un árbol muy ligero, un árbol caduco, pero saca muy pronto la hoja, y es un árbol de un gran porte, muy alegre, muy transparente, no tapa la luz a las casas, entonces no sé si aquí ha sido acertada esta plantación. Igual sí, porque el magnolio es un árbol muy bonito, pero a la vez es muy opaco, y quizá necesita más amplitud, el magnolio para desarrollarse bien, no lo sé. Bueno, el caso de aquí vemos ya con el fondo de Colserola, que ese fondo sí que alegra muchísimo la calle. Vemos que empieza la calle, como todas estas calles de Hospitalet, con una gran variación de arquitecturas, vemos también que la zona de los contenedores se interrumpe la plantación, lo cual es un gravísimo error, yo creo que los contenedores tendrían que cambiar cada año de posición, porque el daño que hacen estas viviendas es tremendo, yo creo que cada año habría que cambiar la posición de los contenedores en una calle, y llevarlos a puntos más anchos, porque aquí sin duda matan este espacio, cómo no. Vemos que se va alternando, siguen casas de los 50 y 60 con esta sensación de baja y entrepiso, para dar sensación de gran escala, que a veces viene muy bien, otras veces eleva demasiado los edificios. Aquí vemos lo que habría sido esta calle con estas alturas clásicas de Hospitalet, de baja más dos, baja más tres, habría sido quizá una calle más luminosa, más clara. Bueno, ahí tenemos la calle que nos lleva la madre de Dios de los de San Padoras hacia la Plaza Española, y toda esta zona, en torno a la Plaza Española, cobra mucha vida, y eso se nota, por eso es tan importante a veces la aparición de espacios vacíos. Ahí veis esas arquitecturas que giraron para dar vitalidad a la calle, con muy buen criterio, y en la otra dirección vemos que ya empieza a hacerse muy profunda el grosor que tiene Hospitalet en esta zona. Seguimos, y como vemos, siguen las grandes alturas, un poco ordenanzas de los 60, quizá excesivamente altas, porque este entrepiso que ahora las subía demasiado, frente a quizá la escala que hubiera sido la adecuada, que es este baja más dos, que estamos viendo. Veis, hay momentos en que se estrangula mucho la calle. Aquí vemos de nuevo, desaparece la vegetación por la aparición de los contenedores, eso no puede ser. Y aquí vemos esta secuencia de volúmenes. Es de Loar, el interés que pone el ayuntamiento en haber urbanizado todo de nuevo. No sabemos si esta calle, que es una calle un poco difícil, porque no tiene ningún ensanchamiento, sería una calle que merecería la pena ya semipeatonalizarla. Hacemos una pequeña construcción. Ahí de nuevo vemos qué bien habría sido esta escala baja más dos para toda esta calle. Y aquí tenemos quizá el único punto de interrupción de la anchura de la calle, que es la aparición de este maravilloso chalet. Fijaros cómo se anima la calle. En el momento en que aparece un poco más, alguna singularidad, aparecen los comercios, las cafeterías. También tenemos la suerte aquí de que al lado está la Plaza Española. Claro, y eso hace que la vitalidad de esa plaza vaya llegando también hacia aquí. En fin, este es un punto bonito. También la arquitectura es muy bonita. Sin embargo, como veis, hacia el oeste se empieza ya a notar el gran grosor que tiene ahí el ensanche. Seguimos y encontramos aquí una actuación. Quizá le ha sobrado un piso, pero bueno, es una actuación bonita porque como veis todas las casas tienen su terraza, distinta anchura de terraza, con un balcón corrido. Da una sensación de alegría, de libertad que aprovechan, claro, aprovechan esta mayor anchura que da la aparición de ese chalet. Y en cierta manera es bonito. Veis, su planta baja también está bien. Y luego además ha tenido la suerte, como veis, de que ha habido una actuación de vaciado de este patio, con lo cual mejoran muchísimo las condiciones de vida de muchas de estas viviendas que son viviendas interiores donde se ha creado este hotel. Es decir, que aquí había una actuación que quizá podría haberse realizado también en otros puntos de la calle porque este va a ser el único punto de interrupción de la anchura de la calle de la calle Llobregat. Aquí tenemos el hotel y como veis las casas esas que hemos visto por su lado de atrás y como estas casas se han aliviado muchísimo al tener ese espacio libre. El hotel quizá ha sido muy duro hacia esta calle de atrás. Pero bueno, si seguimos con la calle Llobregat, como veis, hay arquitecturas que todas tienen interés. Fijaros las barandillas, el interés que se ha puesto aquí, pero aún así quizá es la jardinería con este alternar de los árboles que rompe la continuidad. Quizá esto en verano esté mejor. También estamos entrando en una hora donde no entra el sol y esto quizá en otro momento parece una calle más acogedora. Aquí vemos de nuevo esas arquitecturas con sus entrepisos y como veis se hacen quizá un poquito alto porque esto al final sube la casa a un piso más. Aquí sigue la calle. Fijaros cómo que bien viene la visión de colserola siempre al fondo. Aquí tenemos una casa muy curiosa. Es una casa que recuerda muchas casas de los años 30 pero ya aparece el balcón corrido que también pasó apareció ya en esos años 30-40 y ya aquí aparece en una estética ya más de los años 50-40-50 y es una casa de transición. Arquitecto formado en los años 30 aparece la contraventana una casa muy interesante como veis. Una casa bonita que se adapta aquí muy bien a la escala de la calle lateral y bueno ha generado un chaflán y vemos esas últimas estribaciones de esa casa. Es un conjunto bonito que las terrazas son amplias quizá les falta un poco de ser más acogedoras por el descenso necesidad de descender un poco el techo bueno, ya lo habéis ido viendo. Seguimos con estos bloques que todos ellos aquí aparece otro bloque muy interesante es un bloque como veis con unas barondillas muy cuidadas y que ha ido a un balcón corrido eso indica una cierta pretensión fijaros también el zócalo es bonito está cuidado este entrepiso que nace siempre como entrepiso de oficinas que por desgracia en estas calles ya se usa como vivienda es una vivienda que tiene menos luz por el vuelo de la anterior pero bueno aquí como veis hay un intento de crear una gran fachada como un gran palacio fijaros es una casa interesante ya lo veis ha sido cerrada y bueno es una casa que logra una gran escala una pretensión más elevada seguimos aquí vemos el contraste entre esta arquitectura baja más uno baja más dos y lo que elevan los entrepisos quizás una tipología la del entrepiso más apropiada ya para calles más anchas vemos como fijaros estos zócalos tan bonitos tan cuidados con piedras granitos bueno esta casa también como veis está cuidada con ese gesto de la cerámica y los balcones como veis los arquitectos no dejaban de poner interés aquí tenemos otra actuación es una casa que podía ser de los años 30 pero ya en los años 30 habéis visto que aparece un machón en medio no se atreverá aún a hacer la gran ventana corrida aquí ya sí con lo cual es posterior y aparece este zócalo que es más de los 50 lo veis es una casa de transición ya del lado tenemos una mucho más clásica más en esa vocación de los años 30-40 igual que esta que vemos aquí fijaros aquí qué bonito este como revestido de mármol toda esta planta baja tenía el portal original parece bueno como veis todo está lleno de pequeños detalles que a veces no los valoramos sobre todo al poner los carteles de las tiendas los cableados no valoramos que aquí hubo un gran esfuerzo por crear un zócalo muy interesante aquí tenemos esto tan típico de los años 30 ves que es una ventana realmente muy larga pero han creado un machón para partir en dos pero bueno se ve ese clasicismo muy poderoso anterior a la guerra mundial y que bueno realmente esta de cierta manera es una premonición de la guerra seguimos con distintas arquitecturas aquí tenemos otra arquitectura de ese momento puede ser años 30 años 40 con esta gran ventana con su machón central es una época apasionante porque fijaros que actúan muy bien ellos son son espacios muy grandes con una escala heredada de aquella arquitectura cosmopolita de los años 20 casi es art déco casi podríamos decir es art déco se confunde a veces el art déco el racionalismo y el clasicismo que se llama clasicismo moderno es una época apasionante aquí tenemos otra casa también muy muy interesante fijaros esta casa podríamos decir también sería una casa de preguerra mirar qué portal tan bonito qué portal con casi esa art déco aunque puede ser posterior es un balcón y luego el gran vuelo una casa interesante muy enigmática muy misteriosa y fijaros lo que os decía como muchos decís no lo que dices son tonterías no son ninguna tontería la arquitectura actúa premonitoriamente y esta arquitectura mezcla de racionalismo mezcla de art déco de cubismo y mezcla también a veces de clasicismo basta ver esta puerta tan clásica con este eje está anunciando un choque de culturas que se va a producir y que va a producir la segunda guerra mundial sin ninguna duda de cierta manera la aspiración a un nuevo orden un nuevo orden clásico como lo hizo el nazismo lo hizo también el fascismo y otros movimientos también en Inglaterra en Francia incluso en Estados Unidos va a chocar con la arquitectura por así decir el pensamiento burgués y luego el pensamiento de Estados Unidos que va a provocar la guerra mundial aquí tenemos una casa de los años más 50 casi 60 con esta graciosa curvatura de los balcones fijaros como todos los arquitectos trataban tanto aquí como allí de generar elementos de interés aquí tenemos casas de estas muy austeras puede ser de posguerra parece que ha tenido un levante de dos pisos que es una época muy austera también por falta de medios como veis no tiene ninguna concesión ninguna terraza es herencia de ese clasicismo que como digo lo fomentaron un poco los imperios nacionalsocialistas como veis aún así tienen su cierta elegancia en portales sus dimensiones de las piezas a veces los pavimentos interiores las tarimas bueno es el final el canto de cisne de una época que hoy ha sido una época muy interesante para Europa aquí tenemos una que podría ser casi una casa racionalista casi racionalista ardeco fijaros ya el tamaño de las ventanas la aparición de la terraza y podría ser perfectamente una casa de los años 30 fijaros que en esa época aún se están partiendo las ventanas con unas particiones que proceden de 1910 proceden de la arquitectura vienesa ya es un momento de contradicciones de estilos pero bueno aquí apunta ya todo lo que va a ser la arquitectura moderna fijaros aquí tenemos otras de estas grandes piezas a mí realmente me apasionan porque quizá me recuerda en mi infancia unas zonas que eran taleres a veces oficinas muy muy clásicas eran herencia de una arquitectura clásica pero que era muy revolucionaria como veis apenas tiene decoración es muy enemiga del modernismo de la arquitectura burguesa indica un espíritu revolucionario que fue asumido por los fascismos y por el nazismo y es una arquitectura muy seria muy poderosa muy fuerte el problema es que no tiene ninguna concesión a las terrazas a la alegría de la vida es una arquitectura muy militar podríamos decir pero fijaros tiene muchísimos valores fijaros el ladrillo con el soga y tizón su clasicismo su serenidad el tamaño de las habitaciones que suele ser su simetría bueno son casas que admiten muy buenas restauraciones aquí os lo muestro también con un portal muy muy bonito fijaros fijaros ahí vienen los números de los portales bueno aquí ha sufrido la pobre muchas actuaciones pero eran casas muy muy dignas ya lo veis enfrente tenemos otra fijaros a mí esta arquitectura me parece fantástica fijaros la preocupación por haber creado un almohadillado sabiendo que era un taller un garaje un taller bueno creo como en hospitaleta hay mucha arquitectura de esta creo que sería el momento de empezar a valorarla porque se formarían imaginaros que en la noche determinadas noches iluminasen las casas de una determinada época esta época el art déco el racionalismo así la gente empezaría a conocer mejor su ciudad veis aquí parece que ha habido una sabemos si era el mismo arquitecto pero aquí veis aquí tenemos el típico gesto del que está aspirando a una gran ventana horizontal moderna pero crea el machón porque son dos habitaciones o porque no tiene poder para hacer unas grandes persianas o grandes carpinterías pero su insulación está clara es una arquitectura ya moderna pero encerrada en un marco clasicista y aquí lo tenemos ha roto la continuidad con lo cual esto es una tendencia aún más clásica esto puede ser preferiblemente anterior a la guerra y esto justo después donde hubo unos años en que dominó la vuelta a un clasicismo más severo era natural después de la guerra bueno y aquí tenemos pequeñas arquitecturas fijaros estas siempre que aparecen con estas celosías de madera que tratan de crear un filtro respecto siempre son de agradecer y tenemos fijaros que bonita era esta silueta de esta construcción con esos pequeños entrantes que bonita escala era una construcción muy bonita que daba escala a este hospitalet aquí vemos otra casa también interesante al lado por suerte se ha respetado la nueva ordenanza y aquí tenemos la vieja ordenanza que aunque es baja más entre pisos más tres pues cobra mucha altura bueno y fijaros esta casa mirad que hueco tan maravilloso tan grande muchos de estas tenían persianas de madera y eran muy muy bonitas y ahí tenemos aquella casa tan bonita que ya daba al plazo al mercado es decir ya estamos llegando al final y se va notando la vida ya queda el mercado fijaros ya la calle que sigue hacia allá la vitalidad que tienen estas calles seguimos aquí tenemos la nueva ordenanza baja más dos muy apropiada fijaros que el arquitecto ha querido crear un corazón más clásico bueno creo que queda muy bien y aquí vemos todo el rato lo del tema del magnolio no sé si es un árbol adecuado porque como veis es muy denso es un árbol que en cierta manera necesita mucho sitio no sé si en estas calles es mejor plantar árboles caducos más ligeros que luego no tapen la luz bueno en fin es muy difícil a veces de agradecer el juego que ha hecho el arquitecto de ir alternando vegetación y aquí nos dirigimos ya hacia el final de la calle donde vamos llegando ya hacia la luz que nos va a producir este maravilloso parque que tenemos aquí aquí aparece una nueva gran escala que no la habíamos visto en toda la calle asumiendo ya que aquí aparece un espacio singular veis aquí hasta aparece este precioso más este can que es un verdadero pequeño palacio aquí fijaros como el ayuntamiento de Hospitalet no se atreve a tomar la decisión pero creo que tiene que tomarla ya que es ocupar parte de estos espacios libres con solo 5 o 6 metros que se ocupe es decir prácticamente hasta aquí y tapar estas medianeras construir o dotaciones o viviendas y la zona verde que se ocupa pues se recupera en cualquier otro punto de la ciudad por ejemplo esa misma nave que se ha derribado donde el ferrocarril para hacer un parque pues habría permitido que esta zona verde pasase allí y aquí poder construir se construyen viviendas sociales lo que queramos una guardería una escuela pero estas medianeras que hay muchísimas en Hospitalet hay que asumir ya que hay que taparlas y hay que generar vida esto no puede seguir así no es solución bueno pero aquí tenemos esta maravillosa plaza fijaros que cuánto bien han hecho en Hospitalet los pequeños can las masías porque han creado unas interrupciones en una trama que si no habría sido muy monótona aquí tenemos la antigua nacional 2 y ya esto lo vimos en otras lecciones vimos este maravilloso edificio que esto creo que era era Barcelona ya y una gran avenida que venía desde allí bueno fijaros que sitio tan bonito parque de la marquesa este pequeño palacio fijaros como este edificio ya ha elevado mucho a su altura aquí tenemos esta posibilidad de tapar esta medianera una medianera muy poderosa y fijaros que bonito porque aquí llega un gran boulevard apuntando hacia el palacio de la marquesa aunque hay árboles que realmente tapan el palacio y vallas no sé si aquí realmente se podría lograr mejor esta transición aquí tenemos este espacio triangular este otro que proponíamos que podría llegar a vaciarse para generar aquí una gran plaza en la frontera con Barcelona tenemos el mercado fijaros la de la de elementos que están surgiendo aquí y aquí tenemos también una actuación muy bonita un centro de atención primaria que ha tapado unas esas frentes y ha generado una segunda plaza se ha generado otra pequeña plaza aquí que veíamos en el plano que parecía estaba ocupada por algún edificio aquí tenemos esta escuela el ponideportivo bueno como veis hay una secuencia de espacios libres aquí empieza ese viejo camino que tiene mucha anchura que hace que esta zona sea riquísima de actividad de espacios y que sin embargo hemos visto a lo largo de todo este recorrido como nos estaba faltando alguna alguna gran interrupción bueno aquí tenemos la nacional 2 carrera de Corblanc tenemos ese precioso edificio y ese otro también que pone una nota pintoresca en la avenida claro tenemos este precioso boulevard que es ya de Barcelona que llega hacia el palacio de la marquesa el parque de la marquesa lo veis es una pena que este eje esté en cierta manera tapado por la vegetación bueno ahí tenemos esa medianera veis como esto hay que construir ahí sin ningún miedo digo basta una franja de 5 5 metros 6 metros para hacer una buena vivienda y tenemos la preciosa bueno preciosa cuando la recorrimos quizá fuimos más críticos con ella pero ahí teníamos ese edificio Art Deco un primer rascacielos podríamos decir que es el primer rascacielos de Hospitalet y el parque como veis se genera un espacio maravilloso esta casa también tiene mucha mucha dignidad no hay en Hospitalet casas de tanta presencia bueno aquí tenemos la nueva ordenanza una casa también con sus terrazas muy acogedora vemos el veis son casas con son generosas en la entrada del garaje de portales las terrazas y el precioso parque que tenemos aquí aparece aquí una calle ancha que viene muy bien casi es un bulevar no sabemos si realmente esto podría haber sido un bulevar peatonal realmente todo él aquí ya vemos el final de esta plaza una serie de actuaciones que son las dos interesantes una construcción muy bonita ya la veis ahí esta construcción que solían ser de Telefónica y Verduero maravillosas que eran un ladrillo perfecto unos recercados blancos fantásticos una construcción muy bonita y aquí aparece esta veis no tiene el tema del entrepiso lo cual la hace como más cotidiana menos cosmopolita pero que es muy interesante porque son casas con sus terrazas sus celosías y veis que tiene este detalle generoso de retrasar un poco el portal creo que es una actuación bonita la vamos a ver ahora y que nos da paso a una segunda plaza estupenda esto sí que viene muy bien en Hospitalet fijaros que secuencia tan bonita ahí tenemos el bloque que podríamos tapar con la medianera el bloque alto y el espacio de las dos plazas y aquí el precioso palacio no sé muy bien pero fijaros que espacio tan bonito se ha generado aquí es muy bonito y si ahora hubiéramos seguido en la Nacional 2 teníamos aquí esta actuación que era una actuación muy larga que opinábamos que se podía haber echado un poquillo hacia atrás y esta actuación muy dura hacia la Nacional 2 hasta el punto que casi estrangulan aquí la sensación de vida de la avenida mientras que enfrente que es Barcelona pues teníamos casas muy optimistas con todas sus terrazas es una pena a veces estas actuaciones dotacionales que pueden llegar a matar una calle veis partíamos de un área muy de escuelas educativa de Barcelona entonces es una salida extraña es una calle que empieza con una salida extraña esa es la pena no tiene continuidad es una pena porque más allá hay una gran avenida la pena que no hayan coincidido que no hayan habido manera de unirlas veis y aquí estamos en este punto teníamos un camino que bajaba a la montaña veis esta montaña de aquí que bajaba hacia esta rillera esta rambla que veis es una rambla muy poderosa porque está recuperando muchos arroyos que bajan de Colserola y aquí lo tenemos la rambla ha sido transformada en una gran avenida y aquí tenemos este camino curvo que venía y bajaba hacia la rambla y aquí lo tenemos seguido al pie de un barranco que estaba aquí aquí no lo vemos pero todo esto era un barranco que estaba aquí estas casas de aquí son las que están aquí aún construidas o sea que realmente nuestro recorrido va a venir por aquí lo que era un camino de viñedos con probablemente con bancales que por desgracia ha desaparecido y aquí tenemos el parque de Torrasa que era una serie de viñedos que llegaban hasta la estación su estación eléctrica bien empezamos a bajar fijaros que es una pena que esta calle con esta anchura con esta presencia no tenga un comienzo en la Nacional 2 más claro no haya enlazado con ninguna avenida eso le merma un poco su potencial este es el colegio que hemos visto y como veis es una calle con una anchura estupenda unas arquitecturas que son arquitecturas ya de avenida de gran avenida con una gran escala fijaros la escala estos son los laterales que iban esas plazas que hemos visto que decíamos que quizá podía ser una calle peatonal fijaros como va girando ese camino que veíamos en el plano edificios muy potentes edificios ya de gran ciudad fijaros con que escala tiene ya baja más entrepiso más 6 es decir había la sensación de que esta calle iba a ser una especie de gran de gran rambla de hospitalidad y realmente hubiera sido muy bueno porque veis habría sido un poco el equivalente a la riera blanca pero con más anchura la pena como veis es que no enlaza ni con esta avenida ni con esta es una pena podría haber enlazado con esta avenida pero bueno ella empieza su recorrido fijaros la secuencia de plazas que van a aparecer la arquitectura es muy optimista con sus grandes terrazas es bonita aquí veis que ha bajado la escala aquí ya no se permite el baja más 6 sino que es un baja más 4 creo que más adecuado y esta es la gran pieza que veíamos antes aparecer en la plaza ahora vamos a ver aquí vemos un punto de las viejas casas cuando esto era una rambla más pequeñita y si aquí hay un punto de extrañeza en esas manzanas que parece que daban a un espacio vacío que no daban a la ciudad y aquí se ha construido este centro de atención primaria y fijaros este frente que es un frente muy bonito quizá muy alto hacia aquí pero bueno era el que veíamos antes que había retrasado su portal frente al edificio ese muy interesante de telefónica o de verdorola no lo sé y aquí tenemos esta otra plaza con el centro de salud fijaros que esa actuación es muy bonita son casas con sus terrazas bueno está muy bien ha creado un frente esto es lo que hay que hacer tapando las medianeras que hay tantas en hospital bueno ya veis que se ha generado un espacio muy bonito allí a lo lejos vemos aquel gran edificio donde acababa nuestra calle Llobregat fijaros que alegría da la secuencia de plazas en una ciudad tan densa como esta y aquí llegamos aquí se ve una indefinición como eran casas que parece que no daban sino una riera un barranco que no prestaban atención y aquí tenemos otra placita a otra escala ya más pequeña fijaros que baja mucho la escala que teníamos un instituto muy bonito aquí hay un cambio de escalas la nueva ordenanza de baja más 4 mucho más apropiada y se genera un espacio muy bonito vais a ver veis aquí ya viene una ordenanza de baja más 4 de estos ensanches más bajos y ya veis que hay muchísimas posibilidades en esta avenida que realmente sea una gran rambla de vida veis que instituto más bonito muy clásico muy monumental pero muy muy supongo que era en origen chicos chicas no lo sé tiene dos veis que un edificio tan adaptado a la trama y tan fantástico con este gran frente es un edificio clásico de esta herencia clásica que tuvo España España tuvo una herencia clásica tras la guerra pero que se va mezclando con arquitectura moderna y genera una arquitectura fantástica quizá fue esa mezcla lo que hizo porque en el resto de Europa con la victoria de los aliados que no tenían una ideología clara pues aparece una arquitectura funcional muy pobre muy monótona hasta recorrer Francia en cambio en España teníamos esa lucha entre una una tradición una tradición pero es que era una tradición moderna que a la vez se iba modernizando iban apareciendo las terrazas el ladrillo rojo ayudó muchísimo y eso genera una arquitectura fantástica como puede ser la de este instituto y si además tiene la suerte de tener esta plaza en esta secuencia de plazas pues el espacio es muy bonito veis fijaros que bonita escala se crea de repente de repente hemos pasado de una gran rambla con baja más en el espacio más 6 a un baja más 3 que es muy adecuado esta es la arquitectura que digo que es una arquitectura fantástica por un lado muestra el hormigón con un carácter a la vez clásico y a la vez funcional a la vez tiene este eje central es un instituto muy bonito en qué poco espacio puede caber un instituto veis y esta plaza también pues ha quedado muy bien y fijaros que a pesar de eso tenemos aquí espacios que aquí perfectamente se puede construir un baja más 4 o adaptar esa medianera y construir aquí sin ningún temor probablemente no hace falta ocupar la esquina sino sólo un lienzo paralelo fijaros la de solares que tiene el ayuntamiento disponibles puede decir no es que no puedo aprovechar este espacio que está declarado espacio público si se puede trasladar este espacio público a otro punto veis porque aquí se ha creado un baja más 4 con esta arquitectura muy interesante ahí tenemos la otra escala baja más 2 también muy bonita baja más 3 bueno pues aquí podríamos quedar una pieza intermedia no olvidemos que esta rambla tiene vocación de gran avenida bueno aquí tenemos uno con ordenanza antigua pero que es un edificio muy interesante fijaros aquí se ha aplicado la ordenanza nueva quizá aquí podríamos haber sido un poco más flexibles que no hubiera pasado nada que este hubiera subido dos pisos más perdón aquí veis estos edificios que me parecen muy acogedores porque la terraza está ya protegida por la propia casa se juega con estos elementos más macizos bueno me parece una arquitectura muy interesante hasta ver el cariño que se ha puesto en las barandillas sí es una arquitectura que pasa desapercibida pero que logró hacer ciudades muy acogedoras aquí tenemos la nueva arquitectura y allí tenemos también otro problema ya veis que aquí también hay que construir estas ventanas no se pueden tapar desde luego pero sí gran parte de esta medianera se puede crear no sé para eso hay arquitectos para resolver estos problemas pero esto no puede seguir así veis este es un cruce muy muy delicado y sin embargo aquí la calle viene con mucha fuerza es una calle muy bonita bueno aquí está lo que os decía veis como aquí podríamos haber sido más flexibles no hubiera pasado nada porque tampoco tapamos luz a nadie que este hubiera subido dos pisos más hay que un poco ser más flexibles a veces aquí tenemos otra nueva actuación baja más cuatro con esta gran proa y aquí tenemos ese problema veis estas calles que van llegando a lo que era un barranco y esto siempre es un problema delicado ya veis que esta calle tiene aparentemente poco atractivo habría que peatonalizar plantar arbolado porque son calles delicadas son calles transversales este oeste muy estrechas aquí tenemos esta actuación que ha sido ha sido cuidadosa veis aquí vemos todo el problema de esta secuencia pero que bueno que puede generar espacios muy bonitos espacios triangulares a uno y otro lado porque es el choque de dos tramas y aquí parece que la intención es derribar todo este grupo de casas para generar una avenida ancha la gran riera la gran rambla y fijaros que bueno la humanización se ha hecho de momento así y fijaros que todo este lado ya está preparado para esa gran avenida y este pues está a la espera aquí vemos una loca un local muy muy cuidadoso muy bonito precioso con una casa también muy digna que ya tiene la nueva ordenanza ¿veis? la nueva ordenanza ha retirado dos pisos y está mejor aquí vemos la vocación de gran avenida que tiene esta calle con todas estas casas que son simpáticas pero que parece que están condenadas a retrasarse vemos la plantación fijaros quizá aquí el magnolio sí que tiene más sentido que son calles más anchas es una vocación de avenida bueno como veis aquí se estrecha mucho la calle a la espera de que algún día se puedan retrasar las casas aquí tenemos otra pieza muy bonita como veis es muy cuidadosa ha sido restaurada y ha sido se le ha tapado el gresite eso ha sido una pena pero veis son piezas ya que están esperando una gran avenida enfrente veis ahí tenemos el gresite es una casa muy bonita también fijaros el gesto en la barandilla la terraza tan acogedora una gran ventana detrás siempre que hay terraza tenemos que tener un gran hueco si no nos entiende y bueno veis el portal también precioso muy bonita es una casa cuidadosa una casa bueno aquí os quería mostrar el gresite que ha sido tapado en la restauración y es una pena y aquí tenemos llegamos a otro punto crítico aquí el barranco se va acentuando esas calles altas van descendiendo con muchos problemas aquí tenemos un gran vacío y fijaros en que se ha convertido nuestra famosa rambla pues está en un momento crítico sin embargo aquí tenemos una amplitud donde los vecinos reclaman un gran parque donde efectivamente se puede generar un parque tapando esas medianeras y generando de nuevo una placita triangular fijaros que aquí ya se ha urbanizado esto pero aquí hay un problema grave el desnivel las alturas excesivas de esas casas bueno un buen arquitecto esto lo puede resolver fijaros este es un problema enorme desnivel es una pena que hospitales en esta zona este barranco no hubiese quedado como un paseo alto mirador que se hubiera mantenido el barranco la ambición normalmente de los promotores es tal que ocupaban todos los espacios no hubo un ayuntamiento capaz de haberles frenado y haber dicho que este barranco no se tenía que haber construido se tenía que haber quedado como un paseo mirador donde estas calles se detuvieran en una determinada cota y estos descensos ya hubieran sido un parque pero bueno aquí veis como la intención es que esta esta avenida pase a ser una gran avenida una gran rambla esperemos que algún día se consiga quizá aquí también podríamos hacer algún derribo para ensanchar este parque trasladar esa nave porque veis se generaría una plaza interesante y por supuesto aquí el arquitecto tiene que hacer maravillas para crear aquí un frente digno que logre tapar estos desniveles y también aquí como veis hay muchos problemas pero que se pueden resolver con una buena arquitectura resuelve todo claro si hay casas interesantes ahí pero hace falta casi haría falta un plan especial para resolver estos problemas porque veis aquí vuelve a aparecer ya una arquitectura ordenada ya que responden las manzanas de abajo pero donde faltan estas estas medianeras de completar y aquí vemos ese final de esas calles que acaban en el paseo ahí sobre el ferrocarril y que quizá fue una pena porque esto podría haber sido si no se hubieran construido estas manzanas hubiéramos tenido una transición muy bonita entre estos hospitales alto y el hospitalet bajo pero bueno ya veis aquí hay muchos solares para completar y para ensanchar porque fijaros que hay una arquitectura muy bonita aquí mirad esta que bonita con ese vuelo macizo el gesto el gesto de la terraza es una arquitectura muy bonita y aquí volvemos a tener un poco más de anchura pero como veis aquí la arquitectura no estaba mirando a un barranco a un río a un camino no esperaba mirar a una ciudad a una avenida vamos llegando ya al final y aquí aparece una arquitectura racionalista muy interesante fijaros que arquitectura de los años 30 muy graciosa muy interesante pero bueno tampoco me preocuparía si la avenida necesita que ampliarse fijaros ya llegamos a la plaza uno puede decir bueno igual aquí puede estrecharse porque quizá esto merezca la pena es una arquitectura muy muy singular y hay pocas arquitecturas racionalistas en Hospitalet esta sería una de ellas fijaros la gracia con que el arquitecto creó este chaflán bueno es muy bonita la verdad es que es una pieza de escultura casi cubista y aquí llegamos ya a la gran rambla a tener aquí este viejo camino que iba entre viñedos llegó a la plaza fijaros aquí alturas excesivas de aquella ordenanza que imaginaba Hospitalet como una gran ciudad europea y dio unas alturas excesivas y estas calles que son quizá estas calles en descenso bueno cuando es descenso es más sencillo cuando es en ascenso el ruido es tremendo supongo que es necesario claro estas son las únicas calles que cruzan este o este Hospitalet pero son problemáticas ya lo veis con unas pendientes muy muy fuertes y aquí llegamos ya a este inicio de gran plaza redonda como veis aquí la escala ha bajado y vamos acompañando este final con una gran plaza que recibe todas estas avenidas fijaros que un espacio más singular a la vez tiene su gracia es muy Hospitalet también esto esta ruptura de escalas pero se pueden hacer maravillas sobre todo la vegetación si se logra aquí quizá aquí falta que estas aceras se atrevan a cruzar aquí a dar más amplitud a las aceras aquí para lograr con la vegetación unificar todo este frente tan disperso porque es interesante la llegada de muchas calles bueno fijaros aquí que hay un Baja más uno y al lado tenemos estos gigantes lo veis aquí estas otras manzanas ya son más poderosas muy unitarias esta es una manzana muy unitaria frente a este pequeñito Hospitalet de Baja más uno bueno aquí como veis hay muchas posibilidades aún gracias a la urbanización no quiero cansaros pero bueno aquí ya la ciudad se prepara para ese gran espacio que va a dar al ferrocarril y fijaros que maravilla lo que se ha creado aquí este punto crítico pues esas calles llegan a este parque maravilloso fantástico aquí tenemos el ferrocarril ahí teníamos esa biblioteca que habíamos visto recordáis aquellas primeras lecciones de Hospitalet no había fijado la excesiva densidad de este lienzo una brutalidad de densidad pero bueno aquí ya llegábamos a esa zona con muchísimas dotaciones creo que os acordáis y fijaros ya las nuevas avenidas esta amplitud esta es esa enorme manzana unitaria que lo veremos en la lección siguiente fijaros las enormes posibilidades que tenemos aquí y aquí el maravilloso parque fijaros esta es la gran manzana que veremos en las siguientes lecciones y la esta encrucijada en que van llegando tantas tantas avenidas tantas calles y aquí este maravilloso parque que por desgracia está un poco aislado de estas otras calles transversales queda un poco aislado por esta serie de manzanas con calles estrechas pero bueno aquí lo tenemos unas posibilidades enormes de que pueda seguir hacia aquí el parque acompañando el ferrocarril y con las posibilidades que nosotros opinamos de que a lo mejor esta escuelita puede modificarse incluso trasladarse cambiarse de emplazamiento de condensarse aquí este campo de fútbol dar paso al parque al igual que la estación eléctrica y unir con un gran parque todo el borde de este hospital etalto sería una situación estupenda porque si subimos vamos a encontrarnos con una calle calle Monseni que es una calle que como veis no tiene vegetación tiene un tráfico de subida con un ruido tremendo es una de las calles que más nos preocupan es una calle pendiente sin vegetación habría que ver si hemos visto que la otra calle era de bajada esta es de subida es difícil resolverlo quizá también con otro tipo de luz se nos muestra más optimista veis hay arquitecturas muy interesantes esta que bonita con el ladrillo casi casi aplantillado casi sin junta por suerte tenemos muy cerca el parque con calles paralelas como veis todas sin arbolado no sabemos por qué esta calle por ejemplo no es ya una calle semipeatonal porque que unifique ya con estas calles peatonales veis aquí está el parque con mucho realizado con mucho cariño y que salva fijaros que precioso paseo la pena es que detrás tenemos calles muy olvidadas veis esto no puede ser creo que aquí hay que actuar urgentemente no sé plantando desde luego plantando arbolado viendo si este tráfico de subida de cruce podría trasladarse a otra calle porque esta está ya en el límite del ensanche en fin veis es una calle un poco problemática por más que nada por el tráfico y porque no tiene vegetación ese es por suerte muy cerquita tiene el paseo que la alegra mucho veis este paseo que hay arquitecturas nuevas muy cuidadas hay mucho cariño puesto en estas urbanizaciones sin ninguna duda pero ese cariño tiene que avanzar ya claro incluso esta calle ya ha sido arbolada no entiendo porque la calle Monsenino no lo ha sido aún veis es una calle que necesita más cariño estas ya como veis parece que ya están arboladas luego vamos a meternos ya por ahí seguimos subiendo se agradece de repente una arquitectura moderna aquí aparecen nuevas anchuras pero como veis es una calle que necesita aquí es el único punto ya en que se alegra ya lo vimos en ese chalet y la llegada a la plaza española y ahora vamos a olvidarnos ya de la calle Monsenino y venimos por esta calle para llegar al final del recorrido desde este punto tan bonito encrucijada es que hay un poquito esta porque esta calle no es ya peatonal ya no no está arbolada no tiene mucho sentido al final aquí hay 10 palazas de aparcamiento que haya talleres garajes eso no es problema para una calle semipeatonal y llega ya a este punto final que como vemos la escuelita supuso una barrera tremenda para todas estas calles que podían ya haber mirado hacia el horizonte hacia el parque hacia el ferrocarril hacia el mar incluso bueno aquí tenemos esta escala que graciosa restauración y ahí tenemos ese frente que es una invitación a que actuemos aquí ya sé que me van a decir que estoy loco mover una escuela pero cuánto bien sería si pudiéramos trasladar esta escuela o bien concentrarla aquí tapando esta gran medianera culminando esta manzana así como aquí se ha actuado muy bien culminar esta manzana y crear aquí un gran parque en torno al viejo hospital y por supuesto liberando aquí la estación de transformación mejoraría muchísimo porque fijaros la de calles que recibirían la llegada de ese parque este eje tan importante la calle Llobregat todas estas calles recibirían la luz de este espacio amplio y sobre todo Hospitalet tendría aquí un gran espacio parecido al parque de la Marquesa que sería el límite perfecto para esta calle Llobregat y bueno por supuesto lo que comentábamos de que esto enlazaría con este paseo casi de muralla que puede venir por todo el borde de Hospitalet muchas gracias 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 Gracias.